El programa Socialité, que está haciendo todo lo imposible por desvirtuar y desbaratar a la familia Flores Moreno, ha sacado hoy unos audios que evidentemente demostrarían cómo está Rocío Flores manipulada por su entorno, concretamente por su representante, Agustín Etienne, que demostrarían las respuestas guionizadas que Rocío Flores dio el otro día en su programa frente a Joaquín Prats, donde llegó a decir incluso que si ella contara lo que sabe de toda la historia se caería a España. Unos audios que han dejado perpleja incluso a Nuria Marín, que hoy era la encargada de presentar Socialité, y que ha dado paso a esos audios que ahora les reproducimos. Juzguen ustedes mismos, pero hay algo que está bastante claro, y es que tanto el representante como Rocío Flores hablaron la noche anterior de cómo enfocar la entrevista de Joaquín Prats aquel día, sobre todo tal y como se estaban poniendo las cosas desde las declaraciones de Gloria Camila. Unos audios que lo único que se saca en conclusión son los consejos de un representante hacia su representada en una situación tan delicada, donde sobre todo hay que medir mucho lo que se dice porque están siempre en cuestionamiento. ¿O ustedes creen que a Rocío Carasco tampoco la aconsejan a la hora de decir o no decir ciertas cosas?